El ex reportero de Farándula Wilson Franco, en la actualidad sin ninguna casa televisiva, él no se duerme en los laureles y le da duro a su carrera como cantante. Tantos momentos que pasé contigo y ya no quiero vivir amor. Teniendo mucho éxito con su último tema y con varias propuestas de internacionalizar su carrera musical, aprovechamos para preguntarle lo siguiente. En este amplio mundo de la televisión y la música que tú estás, ¿has recibido o no has recibido propuestas indecentes? Propuestas indecentes, sí. Sí, 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 sí. Se puede decir a mis 22 años, 22, 23 años, en plena etapa que tenía que haber un poquito largo, pepudo, que quería entrar en la música y por ahí sí vino un productor internacional bastante rankeado, en donde me acuerdo tanto, no puedo decir las palabras en televisión ni mucho porque es un poquito fuerte, pero me daban a entender de que para esta carrera musical, que si uno quiere, porque me pusieron un contrato y me dijeron, mira, te interesaría irte conmigo para México y después te puedes ir para Miami conmigo y tienes que ir a vivir conmigo tres meses, pero obviamente eso implicaba en otras cosas más, no solamente me iban a ver la cara bonita o escuchaba vocecitas. No, entonces, cuando me dijeron eso yo le dije, pero bueno, ¿qué implica? Yo estoy encantado de hacer lo que me toca hacer, yo voy a poner mi arte, mi talento y mi responsabilidad, eso no es suficiente, me dijeron. Y yo dije, pues, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y dice, mira, tú en esta carrera lo que necesitas es tener en la mano un micrófono y en la otra un pomito. Gracias a Dios los valores de mi familia y todas las cosas, uno se para nomás y da la mano y dice, quédese con su pomito y que yo me retiro. ¿Qué has dicho? Quédese con su pomito y que yo me retiro. Bueno, y dentro de la televisión quizás también te ha pasado algo similar o peor. De la televisión, te cuento que en la televisión ha sido mucho más suave, la gente yo creo que ya me conoce y nunca se han atrevido como que a decirme algo directamente como que, ah, ¿quieres esto? No, si me han mandado mis puntitas, que estás lindo, que esto y lo otro, que de repente si vamos a salir a comer, a cenar, que si te gustaría crecer de repente porque yo traigo potencial, pero obviamente hasta ahí. Entonces yo siempre he sabido manejarme muy bien. Gracias a Dios sé hasta dónde uno tiene que llegar. ¿Tú consideras en lo personal que estas propuestas son más comunes para los hombres o para las mujeres? Obviamente para las mujeres. Yo creo que las mujeres pasan esa propuesta o ese mal rato casi siempre, casi siempre. Tú sabes que lamentablemente muchas cosas se manejan así. Wilson Franco, ¿conoce quizás alguna de estas chicas que ha aceptado estas propuestas? Tú las conoces, yo las conozco, las conocemos muchísimos, o sea. Yo creo que están regadas en la televisión, están regadas en algunas partes. No son muchas tampoco, pero yo creo que sí hay. O sea, de ley han existido este tipo de casos. Sin embargo, uno es caballero y solamente uno más escucha, pero mejor no opina. Para Teleamazonas, Paul Lemus.